Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Yo creo que por fin los alumnos sobre todo se están revelando frente a la educación que debería ser un derecho para mi gusto. Sales de cuarto medio y ya está, como la canción de los prisioneros. Después te quedas patiendo piedras. O sea, si no te endeudas hasta los 50 años, no puedes estudiar. Se nota mucho un chico de colegio pagado y un chico de escuela, liceo. Y eso también debería ser mejor, pagar quizás más a los profesores. Tienes que darte cuenta que en los colegios se está segregando. Y que en el fondo de donde vienes es a donde vas a llegar. Así que te genera techo. Y la única manera que lo corrige es tomar algunas decisiones. Terminar con el copago, por ejemplo. Mejorando, dijiste tú el sueldo de los profesores. Tienes que llegar a cerca de un millón y medio, un millón doscientos mil en un periodo muy corto de tiempo. Cuando están ganando menos de 500 mil pesos, 300 mil pesos. Tienes que hacer una política preescolar. Tienes que llegar y hacerte cargo a los colegios que están quebrados. Tienes que llegar y efectivamente en el fondo cambiar los sistemas de selección en las universidades. Tienes que incrementar el presupuesto de tus universidades estatales, del 14 al 24%. Y lo tienes que hacer probablemente cambiando el tipo de alumno que reciben. Y no solamente tienes un gobierno. Ah, necesitas tres gobiernos. Pero en el fondo, toma las decisiones al comienzo y esto es irreversible. Y para eso vas a tener que hacer una reforma tributaria que es bastante ambiciosa. Y ahí para eso tenés que hacerlo desde el día uno de tu mandato. No puedes esperar hasta que te hagan una protesta en la moneda. ¡Suscríbete al canal! Atrévete por un Chile joven Tomás Presidente